La gran mayoría de los usuarios de coches eléctricos estamos mucho en grupos, ya sea de la provincia, nacionales, en el grupo de AV, por ejemplo, que os invito si tenéis coches eléctricos o si estáis interesados en comprarlo, que os unáis a la asociación y entréis y miréis los grupos, el provincial, la verdad es que organizan bastantes cositas y la gente suele entender bastante. Y claro, estaba en un grupo de Tesla de Córdoba y estaban hablando de puntos de recarga y tal, y pasó un chaval una foto, si me acuerdo el nombre al menos que tiene en Telegram lo pondré abajo. Y claro, llevaba tiempo en el canal sin indignarme por la situación de los puntos de recarga en España, pero la realidad es la que es, por mucho que a mí me gustase que esto fuera mejor y que avanzáramos, la verdad es que viajando por España en algunos sitios sí que veo que cada vez más redes de recarga, abren cargadores de Tesla, que una de las razones por las que yo recomiendo que te compre un Tesla es por la red de recarga, que sabes que siempre va a funcionar y que siempre vas a tener un cargador libre cuando llegues. Pero es que en la provincia de Córdoba y en Andalucía en general, diría yo, más que avanzar parece que vamos hacia atrás. O sea, no solo se invierte poco, sino que lo poco que se invierte no llega a ningún lado. Estamos hablando de que en España en general la situación es bastante mala, creo que nos faltan más de 90.000 cargadores para cumplir con la petición que nos ha hecho la Unión Europea para el país. En toda España. Pero claro, es que encima en Córdoba, el que sigue el canal de hace un tiempo, ya sabe que nada más que comprarme el coche eléctrico con la capital, pilló un mosqueo brutal porque no hay cargadores. Es una de las pocas provincias de toda España en la cual en su capital no hay ningún cargador público. Si estamos hablando de ningún cargador público, 325.000 habitantes. O sea que no es muy pequeñita, es la tercera más grande de Andalucía. Pero aún así la inversión que hace el gobierno, digamos, o me da igual quien sea, en puntos de recarga es nula. Además que las empresas privadas les ponen muchísimas trabas, muchísimos problemas. Y luego también, tampoco somos tantos coches eléctricos, Entonces una vez que hacen una inversión tan grande, actualmente es muy difícil para ellos rentabilizar en carga de los usuarios la inversión tan grande que han tenido que hacer. Pero ya para decirte más o menos dónde vamos a ir, estamos yendo hacia una estación de servicio en la A4, en lo que sería el tramo de Sevilla-Córdoba, en dirección a Córdoba en este caso, o sentido Córdoba. Y yo cuando lo vi en Telegram dije, hostia tío, es que de verdad no se avanza. Pero una vez que vi la empresa y tal, me dio más rabia por el tema de que el problema es la provincia. O sea, estamos hablando de un cargador de Buenea, que en algunas provincias, como por ejemplo en Badajoz, han hecho un plan provincial en el cual tienen una cantidad enorme de cargadores públicos de Buenea. Son privados, ¿no? Pero actualmente están dando un servicio público gratuito, cargadores de 50 kW de potencia y superior, y que cualquier usuario de vehículo eléctrico se pueda acercar y cargar ahí durante 2-3 años. Y sin embargo esa misma empresa se viene a Córdoba y está en una situación lamentable, lamentable. O sea, no solo no le da servicio a la distribuidora, sino que la gente de Córdoba, o sea, el negocio de Córdoba al cual le preguntaron si quería poner ahí un cargador y dijo que sí, le da exactamente igual y hace lo que vais a ver en este vídeo con este punto de recarga de Buenea. Y antes de seguir con el vídeo, agradecerte vuestros comentarios. Quiero deciros que toda la gente que deja comentarios muchas veces decís cosas súper interesantes, y a mí personalmente lo que más me llama la atención es cuando alguien cuenta su experiencia, porque muchas veces parece que yo hablo aquí, cuento mi historia, y a algunos les suena chino o se piensan que soy el único que está en esta situación. Cuando realmente hay gente que con el coche eléctrico tiene experiencias muchísimas más buenas, y por supuesto que hay algunos, por suerte muy pocos, que tienen una experiencia negativa con el coche eléctrico. Lo bueno es que lo dejáis en los comentarios, y quería agradeceroslo. No solo aquí en el vídeo deciros muchas gracias y tal, sino que voy a hacer contenido en el cual voy a empezar a subir vuestros comentarios. El primero va a ser centrado en vuestras experiencias, luego lo haré también con preguntas, que yo lo he hecho alguna vez, la gente que tiene dudas y preguntas, e intentaremos pues indagar un poquito en cuál es la situación actual del vehículo eléctrico. Así que sin nada más agradecerte tus comentarios, tus likes, si te has suscrito, porque joder, somos un canal con 3.500 personas, el último vídeo que he subido lo han visto 6.000, y están suscritos menos de la mitad, o sea, de la gente que ha visto el vídeo, ¿sabes? Porque no todos los suscriptores lo ven. Así que de verdad, si estás viendo este vídeo y te gusta, suscríbete, te invito, y así puedes ver el siguiente y no perdértelo. Y aquí para los que estéis más interesados, os dejo el trayecto, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Mirad el consumo que estamos haciendo, estamos yendo a 123 todo el viaje, con la, en este caso, el aire acondicionado puesto. Es verdad que no hace mucho calor para las fechas en las que estamos, pero ya sabéis que el Tesla con el techo se calienta bastante y tienes que ir con el aire acondicionado sí o sí. Así que mirad el consumo, estamos en 157 desde que hemos salido, bastante bueno, y a ver si podemos bajar el consumo histórico a 158. Y la verdad es que llevaba tiempo sin encontrarme un problema de este tipo porque, como muchos sabéis, tengo, en mi opinión, la suerte de tener un Tesla. Entonces, cuando estoy en mi zona de confort, tengo muchísima autonomía. Entonces, con cargar un día a la semana, dos días y voy a hacer un viaje, me sobra. Y cuando estoy en carretera no me tengo que preocupar absolutamente de nada. Y más desde que han habilitado el tema de los referidos y hay mucha gente que se está comprando el Tesla, se está animando a agradeceros a todo el que se compra el Tesla con mis referidos, que ya sabéis que lo tenéis en la descripción. Y bueno, pues al final son kilómetros gratis que cuando vas por carretera es un dinero que te ahorras. Tened en cuenta que hasta que se activan los referidos, pues habré gastado unos 1.000 euros aproximadamente de todos 80.000 kilómetros en Supercharger, de los cuales a lo mejor con Supercharger he hecho, no sé, me lo invento, 10.000, 15.000, pero una minoría realmente. Y a partir de ahora, pues, ese ahorro van a ser 1.000 euros más que me voy a ahorrar en los siguientes 80.000 kilómetros porque seguramente cargue gratis. Y qué pasa, que Tesla realmente te crea una burbuja porque no tienes los problemas que tienes con cualquier otra marca de vehículo eléctrico. Porque tenés en cuenta que Tesla es la única marca que tiene una red de recarga realmente fiable, que realmente te da una buena velocidad y que tú sabes 100% que si llegas vas a tener un punto de recarga para ti. Ya sea sin esperar, que es lo que yo me he encontrado siempre, o sea, siempre que he viajado nunca he tenido que esperar. Pero si tuviera que esperar, igual tiempo medio de espera no llega a los 10 minutos, 5 minutos, diría yo que es. Entonces, claro, así se viaja de otra manera. No es lo mismo que tener cualquier otro coche. Hay coches que son chulísimos, que están súper bien, como el IONIQ 6, pero vas a tragar mucho en ese sentido si viajas a la hora de querer cargar. Vas a tener problemas que con un Tesla no vas a tener. Vamos, eso te lo aseguro. Y el que me lleve siguiendo un tiempo sabe que a mí me gusta salirme de la burbuja de usuario de vehículo eléctrico porque yo tengo la suerte de que por donde me muevo puedo cargar, pero la verdad es que hay muchísima gente que nada más que no tener un garaje yo ya no te recomiendo que te compres un coche eléctrico. Entonces, claro, te encuentras con una situación en la que no hay cargadores y los poquitos que hay pasan cosas tan inverosímiles como la que vais a ver ahora. Yo creo que no hacen falta cargadores de 50 kW. Creo que igual en algunos sitios tipo restaurante y cosas así puede estar bien porque en una hora vas a cargar muchísimo. Pero en carretera, yo ahora mismo pararme a cargar a 50 kW es algo que sería impensable, totalmente impensable. No voy a estar una hora y media, dos horas para cargar mi coche si estoy viajando. Otra cosa es que me venga bien, me venga en una parada estratégica, digamos, en la cual tengo que comer o tengo que hacer algo. Y entonces, pues ahí sí que los de 50 kW están muy bien. Pero esto es en viaje, o sea, estamos hablando en viaje. Aquí lo que hace falta es poner cargadores de carga lenta en todos los sitios. Porque, nos guste o no, por mucho que tú quieras ser ecologista, tal y cual, el tener un coche privado es un desperdicio, ya que el 90% del tiempo el coche está parado. O sea, tú mientras trabajas, si trabajas en una oficina, tu coche está aparcado. Si estás en casa, tu coche está aparcado. Si vas a comprar, tu coche está aparcado. O sea, muchísima parte de ese tiempo está aparcado. Y lo que tenemos que intentar es que en cualquier sitio tú puedas enchufar tu coche y cargar de manera lenta, en corriente alterna, que es como menos vamos a dañar a nuestro coche, ¿no? Cargando lentito y en corriente alterna. Entonces, eso es lo que haría falta en un caso óptimo. Pero, claro, vamos a ver cómo está y cómo lo están intentando hacer en España. Y la verdad es que da bastante, bastante pena. Y a mí me da, yo qué sé, no sé. Ya no es ni impotencia siquiera, ¿sabes? Es lástima, es lástima. Porque, por suerte, yo no necesito este tipo de cargadores. Pero el que haga un viaje como ahora, que estoy haciendo yo 300 kilómetros, la verdad es que igual tú sales a las 9 de la mañana y te apetece a las 12 pararte, desayunar, tomarte algo. Pues mirad, ya he aparcado. Venía buscando el cargador de güenea. Pero es que la situación es tal que mirad lo que me he encontrado. Aquí tenéis uno de Repsol. Esto ni funciona, ni se espera que funcione. No sé cuánto tiempo llevará aquí. Lo único que está claro es que se han llevado sus dineritos de la Unión Europea. Y Repsol, por ejemplo, es una marca que no tiene nada que ver con güenea, ¿vale? Y ahora os explico por qué. Aquí lo tenéis, punto de recarga muerto. Aquí un coche que no es ni eléctrico ni nada. Y aquí he aparcado yo, porque para llegar al de güenea, está aquí como cerrado, así que ahí he dejado el coche. ¿Y por qué digo que son marcas diferentes? Porque güenea sí que da servicios. O sea, güenea es una marca que se preocupa y que busca sacar un negocio y dar un servicio con cargadores de coche eléctrico, ¿vale? Entonces, Repsol, por ejemplo, no. Repsol simplemente los pone porque se los obligará algún tipo de ley y tiene ahí unos cargadores muertos que no sirven para absolutamente nada. Y aquí tenéis el de güenea. Mira, está ahí señalizado. ¿Vale? Este vehículo es eléctrico en situación de recarga a tiempo máximo dos horas. Como veis, el puesto está totalmente muerto, ya que hay un cartelito. ¿Vale? Es un cargador que ya lleva un tiempo aquí. Pero claro, lo grabenos eso. Mirad. Ahí tenéis otras ayuditas que se han llevado. Porque claro, aquí el cargador no te creas tú que lo paga la empresa. El cargador, la gran mayoría, lo pagamos nosotros. Y mirad este cómo está. O sea, esto es lamentable, tío. O sea, yo entiendo que tú, como me ha pasado en algunos sitios, pongas un cargador al lado de los contenedores de basura. Pero que la administración o quien gestione esto, sabiendo que aquí hay un cargador con la plaza marcada, ponga un contenedor de basura. Es que esto es totalmente lamentable. Y nada, ¿qué queréis que os diga? Ahí lo dejo. Porque no tiene sentido hablar mucho más del tema. Yo creo que es algo que se ve. Algo que cualquier persona con dedos de frente entiende que esto no debería ser así. Pero estamos en España, más concretamente estamos en Córdoba, estamos en una gasolinera. Y este es el ambiente que hay con la movilidad de FK en España. Y es que mirad esto, es que otro cargador es ahí muerto. Si te compras un Tesla, esto nunca lo vas a vivir. Si te compras otra marca, igual en algún viaje necesitas cargar y tienes que tirar de estos cargadores. O sea, no hay nada que decir del tema. O sea, por mi parte, el que me conozca ya sabe lo que opino. Y si queréis opinión de usuarios de vehículos eléctricos, iros a los comentarios. Porque espero que los usuarios de vehículos eléctricos que hayan llegado hasta este punto del vídeo, dejen su opinión de qué le parece esto. De qué le parece que en España estemos en este nivel. Porque es que, a ver, una cosa es que haya pocos cargadores. Otra cosa es que los pongan y por algún tipo de problema no funcionen. Pero ya en la actitud, o sea, en la actitud... He venido buscando el de Iguenea, porque me parecía que la actitud de poner un cargador y que luego llegue otro tipo de administración y te inutilice ese cargador, es algo lamentable, que no debería pasar. Tened en cuenta que estos son cargadores subvencionados. Los hemos visto los dos. Aquí, Repsol, Unión Europea, Iguenea, Plasmoves 3. ¿Vale? Y es algo lamentable. Pero es que encima me encuentro con el de Repsol, que Repsol ya sabemos todo lo que hacen. Ponen cargadores que no funcionan ni hoy, ni hace un año, ni hace dos. Ni van a funcionar ni dentro de uno, ni dentro de dos. Luego quieren que la gente se compre coche eléctrico. ¿Cómo te va a comprar un coche eléctrico? O sea, que vas a tirar una moneda al aire... Bueno, en este caso vas a tirar 40.000 monedas de un euro si te compras un Tesla Model 3 para ver si cargas en punto de recarga o no. Que bueno, si te compras el Tesla todavía tienen los superchargers, ¿no? Pero es que, tío, ¿cómo haces esto? Es que es totalmente lamentable. Y encima prohibido estacionar. Se avisa grúa, no sé qué. Pero qué más da si son puntos muertos. Ya te digo, Wenea se escapa porque igual, obviamente, Wenea no va a poner un contenedor en su punto de recarga, ¿no? Pero lo de Repsol es que no los hacen funcionar porque no quieren. Y no me caliento más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienes coche eléctrico y te ha pasado esto alguna vez, deja tu comentario. Porque, joder, ya te digo, aparte de que lo voy a usar en futuros vídeos 100%, quiero saber tu opinión y si realmente esto le pasa a todo el mundo o solo me pasa a mí. Lo dudo mucho porque yo estos puntos recarga no los necesito, no los busco, no los utilizo. Entonces imagínate si no tuviese un Tesla y tuviese que cargar en estas putas mierdas, tío. La verdad es que no, 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 es que es lamentable, tío. Dale like y suscríbete si no te has suscrito porque esto va para largo. Esto es un problema que tenemos actualmente en España, que llevamos teniendo mínimo desde hace un año y medio que yo tengo mi coche. Y un problema que va a durar durante muchos más años. Así que si realmente quieres ayudarme a darle visibilidad y quieres que nos movamos un poquito, a ver si solucionamos este tipo de cosas que son vergonzosas y que pasan con tu dinero, con el mío, y con el de algún alemán seguramente, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Así que yo me despido, soy Fran Jurado, ya lo sabe, y nos vemos en el próximo. Chao.